Son las dramáticas imágenes de las víctimas del último drama de la inmigración en el Mediterráneo aferrándose a la vida. Supervivientes del naufragio ocurrido el viernes en el canal de Sicilia nadando desesperadamente entre decenas de cadáveres. De momento se han recuperado 34 cuerpos, entre ellos los de 10 menores, aunque se cree que la cifra de muertos puede multiplicarse drásticamente. 221 personas pudieron ser rescatadas por barcos de la Marina Militar Maltesa e Italiana. Posteriormente fueron trasladados a la isla italiana de Lampedusa y a la Baleta, a la capital de Malta. El puerto de Favarolo en Lampedusa se ha vuelto a llenar de cadáveres. Ha pasado poco más de una semana desde la peor catástrofe de la inmigración de la última década en Italia. 359 personas murieron y hay al menos medio centenar de desaparecidos. Según los supervivientes de la última tragedia en el canal de Sicilia, el barco naufragado el viernes a un centenar de kilómetros de la costa maltesa había salido de Libia. En él viajaban entre 300 y 400 personas, la mayoría sirios y palestinos.